Solidarizándose y llevando la palabra de Dios hasta su humilde hogar, llegó el Obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a visitar a Juan Rafael Maldonado, quedando sorprendido e indignado por la situación en la que hoy atraviesa este hombre. Un pueblo que camina gritando, ven Señor, auxílianos, socórrenos. Me siento alegrísimo, me siento súper alegre, fíjese, que hasta ya no puedo quedar hoy. Sí, honestamente, me he quedado impactado con mucho dolor, porque aunque sea duro decirlo, y casi que no quisiera que me escuchara la familia, pero estamos viendo a un hombre prácticamente sin movilidad, como que le hayan trozado la mitad del cuerpo. Esto es una cuestión deshumanizadora, deshumanizante. Estas cosas no pueden seguir sucediendo en este momento. Durante su visita, el jerarca Matagalpino demandó a que la policía rinda explicaciones serias en este caso. Si la policía quiere ser seria, responsable, que se monte una auditoría externa, para eso están las auditorías. Que vengan los organismos de derechos humanos a nivel internacional a verificar in situ la situación que no es aislada, porque todo el mundo en Nicaragua ha visto los actos de represalia que la policía ha cometido contra la población en todos los sentidos, por ejemplo, en las manifestaciones públicas, en las movilizaciones a los que el pueblo de Nicaragua tiene derecho. Juan Rafael Maldonado, además de agradecer la visita que realizara el obispo Matagalpino, también lo hizo con las personas que se han solidarizado con él y su familia. Les informó Sandra Elena Martínez, NotiVoz.